Lo que va de Milley a Petro se parecen en que quieren hacer borrón y cuenta nueva, con apuestas económicas arriesgadas. Uno le apuesta a adelgazar hasta el extremo el estado, el otro a todo lo contrario. Son muchas las diferencias que separan a Gustavo Petro y a Javier Milley, los presidentes que tomaron las riendas de Colombia y Argentina. Lo paradójico es que si bien uno y otro están en esquinas diametralmente opuestas en materia ideológica, también curiosamente tienen características comunes como por ejemplo que ambos se ubican al extremo o muy cerca del extremo del espectro ideológico de cada uno, o también que aparecen como figuras disruptivas con respecto a la manera como se venía gobernando sus países. Uno, Gustavo Petro se inspira en las teorías de izquierda que hace décadas rondan por América Latina, pero que nunca habían gobernado a Colombia. El otro, Javier Milley, es tal vez uno de los primeros libertarios que gobierna Argentina. El péndulo, en cada uno de sus países se fue de un extremo a otro. Petro y picó su triunfo prometiendo en campaña subsidios a diestra y siniestra y ahora en el gobierno, si bien no ha cumplido aún con lo que prometió, sí se ha dedicado a dar regalos con plata pública cada que tiene la oportunidad. Le rebajó a la mitad del peso a los motociclistas, le dio subsidio a los taxistas para la gasolina, congeló el pago de los peajes y prometió un millón mensuales a cien mil jóvenes vulnerables. Milley se monta en una narrativa completamente distinta. Desde su posición advirtió que no hay plata y que se vienen tiempos muy difíciles para Argentina en los próximos meses, y presentó un plan de choque con diez medidas para amarrarse al cinturón. Entre ellas, el desmonte de los subsidios a las tarifas de energía y transporte. En síntesis, el uno le apuesta a vender ilusiones y promete que se va a vivir sabroso, mientras el otro apela a duras realidades y les deja claro a los ciudadanos que van a vivir maluco, al menos en los primeros meses. La diferencia más de fondo entre ambos es que Petro cree que el estado es la solución a todos los problemas y ataca al sector privado, tildando a los empresarios desplavistas. Mientras tanto, Milley propone que entre menos estado haya involucrado, mejor para todos, y para ello anunció un fuerte apretón del gasto. Rebujo los ministerios de 18 a 19 y prenotó toda la obra pública. Cada uno de ellos significa un cambio radical para sus respectivos países. Petro llegó como el primer presidente con ideas de izquierda en Colombia, y Milley como el primer presidente libertario en Argentina, ambos como expresiones extremas en una sociedad hastiada, cada una a su manera. Argentina ha tenido gobiernos que se han dedicado a aumentar el gasto público o gasto del estado. Prende la máquina a imprimir billetes cuando se le ocurre y ha terminado en hiperinflaciones como la de este año, que podría alcanzar el 200%, lo cual ha puesto a los argentinos a vivir en una constante incertidumbre sobre los precios de las cosas. A eso se suma un permanente impago de la deuda, que la ha llevado a perder credibilidad ante los organismos internacionales. Colombia, mientras tanto, ha sido uno de los países con un manejo más ortodoxo de su economía en América Latina. Ha demostrado en momentos de crisis tener instituciones sólidas que sirven de contrapeso a los gobiernos de turno, que honra sus obligaciones internacionales y no sabe qué es una hiperinflación. Para tratar de enderezar el camino, Milley anunció el paquete de medidas económicas radicales que, además de lo ya mencionado, incluye una devaluación del 50% para sincerar la realidad de la moneda argentina, no renovar los contratos estatales de quienes lleven menos de un año y acabar la emisión de dinero que servía de combustible a la inflación. Mientras que Petro está ahora más allá de los gafes del SOAT y los peajes, y contrario a lo que podría esperarse, ha dado muestra de mantener el manejo ortodoxo de la economía. Aún es temprano para dar veredictos sobre uno u otro. Aunque los dos mandatarios tengan buenas intenciones, habrá que ver a cuál de los dos le funciona mejor su estrategia. Sobre todo, dependerá en mucho de la capacidad que tenga cada uno de convertir sus propuestas en realidad. Será sin duda un buen laboratorio al cabo del tiempo. Ver cuál diagnóstico estaba mejor hecho, cuál medicina fue mejor aplicada y, particularmente, cuál de los dos pudo pasar de la narrativa a la realidad.